Pues el programa Desarrollo y Paz desde hace un año ha venido desarrollando un proyecto en el tema de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con recursos de un fondo multidonantes. Durante este año hemos visitado casi toda la región del Madrid en el medio en la búsqueda y documentación de casos de personas dadas por desaparecidas. Entonces estamos documentando alrededor de 250 casos de personas que fueron víctimas del conflicto armado de todos los actores armados, fuerza pública, guerrilla y paramilitares y que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado. Pues nos llama la atención que hay dos zonas donde se concentra una gran cantidad de personas dadas por desaparecidas como fue el sur de Bolívar y sur Santander, municipios de Cimitarra, Landazuri y el Peñón. Con el trabajo que hemos hecho en terreno, nos hemos dado cuenta que un conflicto armado ahí fue muy agudo y dejó muchas personas desaparecidas. Hasta el momento pues está como empezando a salir toda esa información y hemos documentado que hay personas que tienen alrededor de 30, 35 años que fueron asesinadas por un autor armado y todavía permanecen en fosas comunes en estas zonas rurales.